Al fin llegó el momento, vengo diciendo desde que hacía vlogs aburridos que me guste el cine de terror, y al fin ha llegado el día de hablar de una cinta de horror, pero ¿de qué será? ¿Un gran clásico o será un...? ¡Ay ya ya! Voy a hablar de Toxicabank, al fin. Advertencia Este video puede contener escenas no aptas para menores o para gente sensible, o sea, viejas encuadradas y mucha sangre, pues, o sea, no apto para niños. Solo tenganlo en mente, ¿vale? The Toxic Avenger, una criatura feamente deformada de tamaño y fuerzas superhumanas, el primer héroe de Nueva Jersey, nuestro Toxic, superhéroe, violento, asesino, de mal gusto, salvaje, de los 80 salvajes. El día de hoy vamos a hablar de la tetralogía de The Toxic Avenger, película serie B. Un tema que suele ser bastante incomprendido, generalmente por el espectador no entendido. Y vamos, creo que una pequeña explicación sobre qué es y cómo funciona el cine serie B vendría un poco bien. Algo a considerar a la hora de hablar de cine serie B es que no se le puede dar el mismo tratamiento a la hora de juzgarlo que al cine comercial común de altos presupuestos, ya ni siquiera el mismo que a producciones independientes promedio. Acá, la intención es que todo se vea falso, irreal y grotesco para explotar por medio del shock o del desagrado el interés morboso del espectador, muchas veces resultando involuntariamente graciosas. O bueno, otras veces a propósito. Otro método que tienen para apelar a esa vena de adolescente calenturiento que todos tenemos muy adentro en nuestro interior es la explotación del humor pésimo de cloaca o simplemente infantiloide, sumado a escenas desagradables y contenidos súbitos de tono. Haciendo así mofa del género al que pertenece, en este caso comedia y horror, por lo cual quejas usuales como un mal ritmo, diálogos cliché, escenas innecesarias, cambios de tono repentinos o malas actuaciones no pueden aplicar. Pues todo esto está puesto a propósito, de hecho ese mismo criterio aplica para películas que conscientes de ello o no pueden ser consideradas como serie B, por ejemplo gran parte de las películas de Godzilla o todas las del santo. Desde los maquillajes chafas y las actuaciones de Quinta, abundan. Esto último es algo que también está sobrado en la saga de Toxie, pero ya mejor vámonos entrando en materia, ¿quieren? Pero primero que nada recuerden que la tetralogía de Toxie es algo que se podría considerar NSFW. Sí, sí, yo sé en qué tipo de sitios lo han visto escrito, cochinos. NotSafe, suitable for work or NSFW is an internet slang or shorthand tag used in email, videos, and on interactive discussion areas, such as internet forums, blogs, or community websites. It is used to mark URLs or hyperlinks which contain nudity, intense sexuality, or profanity, which the viewer may not wish to be seen accessing in a public or formal setting such as in a workplace. Todo comenzó allá en 1975, cuando al multifacético director, productor y no sé qué tantas cosas más, Lloyd Kaufman se le ocurrió la idea de una película de terror ambientada en un club deportivo mientras trabajaba en la producción de Rocky. O sea, no me acuerdo qué hacía, pero bueno. La idea es que se le quedó fija cuando se documentó y vio que las pelis de terror ya no eran populares, así que se dijo, aridí propia película con monstruos deformes y mujerzuelas. Entonces, un día se arrimó a la gente de la productora Troma, que hasta entonces hacían comedias sexuales de serie B, y finalmente en 1984 se estrenó The Toxic Avenger, el vengador tóxico. Una comedia de superhéroes negra de horror con tan bajísimo presupuesto que raya más bien en la serie Z. O sea, como el B, pero con mucho menos, menos presupuesto y todavía más chafa. La película fue virtualmente ignorada en su estreno en cines, pero cobró fortísimo estatus de culto al ser exhibida un año después en una función nocturna en el Bicklett Street Cinemas en New York City, donde un montón de hipstercillos ochenteros ultra entusiastas del cine de horror se vieron cautivados por la criatura feamente deformada de tamaño y fuerzas superhumanas. Sobre la película en sí, se siente como una total fantasía adolescente, donde todo, absolutamente todo lo que le salió del trasero a Kaufman y Joe Reeder fue incluido, donde destripamientos, chistes malos y senos al aire están a la orden del día. La trama a grandes rasgos, pues Tromavid es la capital mundial de los desechos tóxicos por alguna razón. Melvin Furth es un conserje en un club deportivo supermer, superbuleado y superteto. Por lo mismo, seca el odio de un grupo de abusones, que desemboca con nuestro pobre Melvin vestido en un tutú rosa, siendo arrojado por una ventana, cayendo en un camión de desechos radioactivos que estaba ahí afuera, pues casual, ¿no? Con unos tambos tóxicos abiertos, ¿por qué? Pues, ¿por qué no? Los desechos radioactivos le prenden fuego a nuestro pobre amigo Melvin, quien corre a casa por las calles de Tromavid en medio de las risas de la gente. Esta escena tal cual, extraída y repetida de una u otra forma en las cuatro películas, porque pues, serie B. Así, Melvin Furth III se convierte en una criatura feamente deformada, de tamaño y fuerzas superhumanas, el Vengador Tóxico. El primer superhéroe de Nueva Jersey, quien asesina con lujo de violencia y su piel trapeador a todo aquel que haga el mal, enajenado por un impulso incontrolable a causa de los traumatones en su cuerpo, aunque esto último lo explican hasta la segunda. En fin, dando caso así a los bullies que le causaron su transformación y a una variopinta cantidad de malientes, entre los que se encuentran un travesti, un pelón como el de Bracers y unos asaltantes karatekas o algo así, mataperros. En una de estas andanzas conoce a Sara, una mujer ciega que se convierte en su novia porque sexo con un monstruo, yeah! Así, Toxic se abre camino como el nuevo superhéroe de Tromaville. Por un momento, parémonos a hablar de Toxic como personaje, como tal. Está mal construido, a más no poder. Su transición entre el sacucho Melvin y el mamerto de forma Toxic es abrupta, un cambio instantáneo de actitud, más bien en pro de la comedia, pero como ya dije, esto no representa un problema, pues es parte de la comedia ridícula del filme. Lo mismo va para Sara, que es solo una ciega loca. De todas maneras, ambos personajes tienen un carisma que simplemente te enganchan. La película, aunque violenta, sumamente gráfica en muchos aspectos, tiene un gustillo como acorto clásico de los Unitoons por su humor slapstick, y es la única de la franquicia que transmite la sensación de que fue un producto a entera satisfacción de los creadores. Una característica que no se alcanza a conseguir a cabalidad por ninguna de las otras secuelas, excepto tal vez por la cuarta. Como sea, Toxic Avenger fue un inesperado éxito entre cierto nicho, volviéndose así un hito de culto, poniendo a Troma en el mapa. De hecho, Toxic se convirtió en la mascota de la casa productora, que de aquí en más se dedicará casi enteramente a las comedias de horror serie B, y como no, pues debido a este éxito le dieron mucho pinche dinero a Kaufman para hacer una secuela de Toxic Avenger Part 2. En 1989 llega El Vengador Tóxico Parte 2, una película que originalmente se les había ido de las manos con su duración, y mejor decidieron tijeretearla en dos partes, cosa que no afectó mucho a esta, pero sí a su sucesora. En esta, el tono es mucho más tonto y menos oscuro. De hecho, la misma voz, personalidad y hasta apellido de Toxic cambian. Ahora es Melvin Junko, porque la trama requería que fuera mitos japonés. ¡Yuhuu! Pero no es el único cambio, también la personalidad de Sarah es diferente, y ah, ahora se llama Claire, porque, pues porque sí. De hecho, el cast completo es diferente, me imagino yo para hacerlo un poco más comercial, aunque sigue siendo serie B con ganas. Esta vez, Tromaville es mostrado como una ciudad de gente extrañamente feliz que va en las calles. Toxic vive feliz con Sarah, digo, Claire, que es más guapa que la actriz anterior, pero muy en el fondo, algo le incomoda, pues no se siente completamente feliz con su propio ser de criatura fríamente deformada de tamaño y fuerzas superhumanas. Así que, tras una sesión con su psicóloga violadora, decide ir a Japón en busca de su padre perdido, Big Mac Junko. Bueno, también hay de por medio una carta que recibió. Ok, durante su ausencia, la malvada corporación Apocalypse Inc. hace de las suyas en Tromaville. Ya en Japón, lugar a donde llega estilo Godzilla en sus propias palabras, Toxic se dedica a polear con la gente que es mala, no con la gente que es buena, consiguiendo la ayuda de una chica de nombre Masami, tras salvarla de unos vagos. ¡Hitana Kimas! Mientras se la pasa haciendo cosas japonesas y exultando a la gente en la calle durante el cortaje de la cinta, hasta que finalmente encuentran a Big Mac, pero resulta que era malo y se arman los trancasos con sus secuaces, consecuencias ridículas como salidas de un manga de Gonagai, quien de hecho sale en la película interpretándose a sí mismo. ¿Qué es lo que es? Es decir, esto era un chico de Pryo y hay un magro. Sí. ¡Gonagai! ¡Gonagai! ¡Legenda de legendas! ¡Mangaca creador de una moncerca de títulos! Pero que a lo mejor ubicas nada más por más singer y débil man. Manga家 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 Ciudadano Toxie trae de vuelta los nombres originales de Toxie y de Sara Aunque Tromaville sigue estando llena de gente que baila sin música toda rara Además de recuperar y poner en estereo es el tipo de humor ridículo de la primera película Llevando al extremo muchas situaciones solo porque se riebe Afortunadamente tuvo mucho mejor recepción y recaudación que las otras dos secuelas Y no es para menos, pues si es superior Aunque ya dije que a mi me gusta más la dos Y bueno, un día en la escuela de retrasados mentales que celebraban el día de degustación de tacos o una cosa así Y rompe la banda en pañales y empiezan a matar, violar y sobajar a diestra y siniestra Exigiendo a la policía que ya se había personado afuera de la escuela Manden una sexy reportera como negociadora a cubrir la noticia La reportera en bikini rojo es mandada solo para que los malientes descubran que en realidad se trataba de Toxie Acompañado de su fiel compañero de quien no se nos explica nada pero da igual porque se come una bomba y muere El gordiflón Lardas Toxie logra sacar con vida solo a un espiel de drogadicto rebelde retrasado de nombrecito y la inocente Sweet Honey También retrasada, escapando por los pelos de la explosión Tras la cual, sin saberlo, el trío es transportado a Amortville Una versión alterna de otra dimensión de Tramaville Donde todo es al revés Toxie es conocido como Noxie, The Noxic Offender Quien es malo y comanda un grupo criminal Su esposa se llama Claire y la gente en lugar de bailar asalta y vende drogas y quesos Así que estaría de Toxie abrirse camino de vuelta a Tramaville Junto con los dos chamacos subdesarrollados Ayudados por una cabeza decapitada Donde lo espera Sara Que estaba embarazada del dedo de Toxie Pero lo que él no sabe es que su contraparte Noxie Está en Tramaville Haciendo destrozos y matando a otros superhéroes Que acabamos de conocer porque Serie B Así y sale Kabukiman Que ya había tenido su película En esta película el cast volvió a cambiar enteramente De hecho es una lástima Porque la actriz nueva para Claire como que estaba medio feita Y hay cierta escena que me hubiera gustado ver con la actriz anterior Lo que sí es que el humor es el mejor de la saga Siendo el más ridículo, transgresor y sexoso de las cuatro películas Con un sinsentido, parodias y cameos al por mayor aventadas al azar Criando un festival de sinsentido, sangre y sexo Un festín de mal gusto, cheesy, altamente recomendable Como ya les dije más de una vez Ese es precisamente el chiste de este tipo de películas Entre más ridículas e inapropiadas, mejor Además, que otra saga de películas de superhéroes Se puede jactar de tener a Gona Guy y Stan Lee como cameos ¿Cuál? ¡Gracias! ¡Están muy lentamente llegando! ¡Oh, bueno! ¡F***lo! Citizen Toxic vino a cerrar con broche de oro salpicado de sospechoso líquido marrón la saga Drama había dicho que quería hacer una quinta parte Y que ya estaba en preproducción o algo así Y no sé qué, pero ya no se ha dicho nada Así que, abandona toda esperanza a todo aquel que creí No más Toxic para ustedes muchachitos Entonces, tú Sí, tú Espectador Ese que gusta de películas y superhéroes con presupuestos ridículamente altos Y que nunca ha visto una película de Toxic Te exhorto Es más, te reto a que vean las cuatro películas de Toxic Avenger Y luego hablamos de superhéroes Pero recuerda Son películas NSFW Sí quedó claro, ¿no? O sea, sí Bien sexosas Bien groseras Bien cochilas Sí, sí Grotescas Si le quieres entrar Actualmente son de muy fácil acceso Popcorn Time tiene las cuatro disponibles en HD Y la mismísima Troma las ha puesto completas también en HD aquí en YouTube Que como sabes, ambos servicios son gratis Por otro lado, si las quieres físicas y lleves en México Acá en la tienda de Facebook de Jack Horror Movies Te las puedes conseguir Ahí te voy a dejar el link en la descripción Si no, chécale ahí y dale un clic Sí, te lo dejo Ándale Tenía muchas ganas de hablar sobre estas cintas Por dos razones principalmente La primera, esparcir la palabra de la criatura Desgraciadamente deformada de tamaño y fuerzas superhumanas Pues es muy raro encontrar fans de Toxic Pues es una de esas películas para las que no todo el mundo tiene estómago Es más, también es raro encontrar quien siquiera las haya visto completas Y cuando te los topas son gente del tipo La segunda, es que al buscar en YouTube sobre estas pelis Lo único que me topaba era con gente bien así, super intelectual Oide, diciendo que eran películas super malas y cosas así Y aparte de todo, solo reseñas o críticas en inglés Bueno, si hay unas en español Los tres videos que les dedicó Ranito Pero, jeje, pues es que... Rana roja Y recuerda, la próxima vez que estés en peligro O necesites ayuda Mira al horizonte Y tal vez, solo tal vez El vengador tóxico estará ahí And please, don't forget to recycle your bottles and cans It stinks